Los chapulines son considerados un platillo exótico y delicioso dentro de la gastronomía mexicana. El chapulín o grillo prieto se usa para combatir la habitaminosis. Los antiguos habitantes del Valle de México apreciaban los chapulines no solo por su sabor, sino también por su canto y por considerar ejemplares destacados del mundo animal. En la época de la conquista, los chapulines se vendían como comida en el famoso mercado de Traltelolco. Los chapulines dorados son crujientes y saben a chicharrón. También hay personas que los preparan hervidos con sal y limón.